Y una hora viene y dice, somos... Bueno, ahora estamos para cerrar toda esta temática que hemos analizado antes con Alejandra Barale, integrante también de Civilitas, nuestra referente en los temas internacionales. Ale, sos licenciada en Relaciones Internacionales. Exactamente, y quería agradecerles la oportunidad de estar aquí hoy y a quienes me precedieron, la licenciada Pinnick y el doctor Barbará, que fueron mis profesores en la Universidad Católica, donde me formé, así que es un honor estar aquí hoy. Bueno, a vos Ale te vamos a hacer llegar acá, si bien en territorio argentino. Contanos cómo pensás que incide este conflicto internacional en la Argentina y este tema financiero también. Bien, primeramente entonces vamos a trazar dos líneas principales en cuanto al contexto internacional en el cual está inserta la Argentina y la provincia de Córdoba. Y primero, digamos, se está dando en este momento la concurrencia de dos grandes crisis que hace mucho que el mundo no experimentaba y una de ellas prácticamente inédita, como fue la de la pandemia, que en muchos casos ha causado mucha pobreza, desempleo y la disminución de importantes actividades económicas en el mundo. Para ello, los países y los estados han inyectado dinero en el mercado para provocar una reactivación que ha causado un fenómeno inflacionario que acompaña al estancamiento de la economía mundial producto de la pandemia. En la Argentina todo eso estará sumamente cuantificado. Ahora vamos a ir a ese tema. Entonces, el mundo está experimentando el temido fenómeno en economía que es la estanflación, el estancamiento más la inflación. El tema de la inflación en algunos países como Estados Unidos y Francia, que este año superará el 10%, es realmente inédito. ¿Qué han hecho los países desarrollados, digamos, para revertir esta situación? Han aumentado sus tasas de interés buscando absorber el dinero. Por lo cual, hay mucho traslado de los capitales internacionales hacia estos mercados más estables, como Estados Unidos y Alemania, provocando en los países, si se quiere, menos desarrollados, una importante crisis en sus bolsas y en la depreciación de su moneda. El otro fenómeno del cual me han hablado quienes me precedieron, que es la guerra de Ucrania, digamos, el señor Vladimir Putin, como él decía recién, no solo tiene las armas, sino que también tiene los alimentos y el combustible que pueden desestabilizar el sistema internacional, ya que Ucrania y Rusia producen, por ejemplo, el 52% del aceite de girasol del mundo y la mayor cantidad de fertilizantes que consumen los Estados. Por lo tanto, la provisión de alimentos a los países más pobres, que a su vez también se encarecen, pueden causar una mayor tensión que la actualmente existe en el mundo. Bueno, casi una clase, Ale, muy bien. Quería preguntarte puntualmente con el tema de la energía, que también hablaron en la mesa anterior, el tema del gas. No puedo dejar de preguntarme qué hubiera pasado si la Argentina hubiera hecho los deberes a tiempo y hubiéramos invertido y estuviéramos extrayendo el gas de Vaca Muerta, por ejemplo, el gas de la Patagonia que se ventea de una manera que no podemos creer tener que estar comprándolo. Exactamente, digamos, toda crisis presenta oportunidades. En el caso de la Argentina podemos hablar de una gran oportunidad perdida, como así lo de la del combustible, ya que la Argentina en este momento solamente produce el 20% del combustible que necesita, el combustible líquido, y el 40% del gas que necesita. Vaca Muerta está explotado solamente en un 3% de su superficie, o sea que la potencialidad, si se hubiera puesto en marcha estaríamos en condiciones de aprovechar esta crisis para exportar energía y a su vez aliviar la crisis mundial de combustible. Y en el caso de los alimentos, la Argentina es un productor de casi 60 millones de toneladas de granos por año, de las cuales 43 corresponden a la soja, el grano de soja, la harina y el aceite de soja, de los cuales de esos 13 millones de toneladas se producen en Córdoba. Córdoba además es un importante productor de alimentos manufacturados a partir de la cuenca lechera, de la cuenca cárnica, es decir que ahí es donde está nuestra gran oportunidad. Bueno, o sea, eso es lo que nos da un poquito de optimismo. Hay oportunidades todavía para la Argentina, por supuesto, porque es un país que puede producir muchísimo. Si nos aliamos y hacemos alianzas estratégicas con los países que corresponden, que defienden la libertad, el comercio y la producción, podemos hacerlo. Gracias Ale, vamos a seguir charlando con vos en otros programas. Gracias Ale, vamos a seguir charlando con vos en otros programas.